Sí, sí. Vamos ahora de nuevo a la Plaza Independencia, porque allí está Homero Terán Nugués y está hablando el gobernador Osvaldo Jaldo, lo escuchamos. ...concreta en nuestra área de seguridad, esa área tan sensible, esa área que nos venimos esforzando mucho, capaz que todo el esfuerzo es importante, pero muchas veces no suficiente, por eso hoy hemos incorporado casi 600 policías más que van a ingresar a nuestra fuerza, 200 guardacárceles más que van a custodiar a todos aquellos detenidos que han incumplido con la ley y cumplen arresto en algunas de las dependencias de la policía de la provincia de Tucumán. Prácticamente estamos haciendo ingresar a la fuerza casi 800 policías que van a cumplir diferentes funciones, estas policías, no hay duda que son jóvenes, son recién salidos de la escuela de policía, es escuela de policía que ingresaron para aprender y salieron para servir y hoy ya dieron el juramento, dieron el juramento a la constitución, dieron el juramento a la institución de la provincia de Tucumán y fundamentalmente a este gobierno. Nosotros entendemos que los que hoy ingresan nos van a permitir multiplicar los policías que ya tenemos en la calle, nos van a permitir atender con más profundidad los diferentes tipos de delitos, que ustedes saben que los delitos van mutando permanentemente y nuestra policía se tiene que ir capacitando y se tiene que ir profesionalizando. Y a partir también de la semana que viene, de esta semana, entra en vigencia la ley del narcomenudeo, con lo cual es un trabajo adicional, que es una decisión política institucional que ha tomado este gobierno de la provincia, como es el hecho de combatir a todos aquellos que comercializan, venden drogas, sustancias tóxicas en menor escala en la provincia de Tucumán, donde va a empezar a hacer jurisdicción de la policía de Tucumán, del poder judicial de la provincia a través de sus jueces y fiscales que designen el poder de la justicia de la provincia. Es decir, que estamos trabajando en seguridad, pero vamos profundizando porque no hay duda que es mayor la tarea, mayor el accionar, tenemos que atender nuevos delitos y tenemos que profundizar en los delitos ya existentes. Por eso, esta incorporación para nosotros es muy importante y esto tiene como objetivo principal traer más seguridad y más tranquilidad a los tucumanos que muchas veces con justa razón no están pidiendo. Bueno, este gobierno provincial está a la altura de la circunstancia y no solo tenemos una política en materia de seguridad, sino que tenemos una planificación en materia carcelaria, porque ustedes saben muy bien que tenemos una superpoblación de detenidos, ustedes saben muy bien que la última cárcel que se hizo en Villa Urquiza es hace 100 años y este gobierno planificó su política carcelaria en todo lo que tiene que ver las cuestiones edilicias. Tenemos Benjamín Paz con una cárcel que lleva un avance físico importante que son para 1.200 plazas, tenemos ya el financiamiento y la autorización en la alcaldía de las Talitas pronto a comenzarse con 200, 250 plazas más, los mismos en la ciudad de la banda de Río Salí con una nueva alcaldía, estamos mejorando y reformulando en lo que se pueda aprovechar de los terrenos que quedan de Villa Urquiza, en la jefatura de policía también hicimos una ampliación para poder contener casi 200 personas más que han delinquido, que han incumplido con la ley, es decir, que el espacio físico no va a ser importante para que el que incumpla con la ley vaya preso, va a ir preso en los lugares y en los espacios que hoy tenemos, irán preso cuando podamos de alguna manera seguir mejorando y seguir ampliando todo lo que tiene que ver la política carcelaria, pero no hay duda que quien incumpla con la ley seguramente va a terminar en algunas de las dependencias policiales cumpliendo con la condena que el Poder Judicial no hay duda le asigne. En ese sentido, la policía de Tucumán cumple una función muy importante, pero ustedes saben que cuando se captura un delincuente, cuando se esclarece un delito, nosotros lo ponemos a disposición del Poder Judicial y quien es el que edita la sentencia es el Poder Judicial y nosotros hoy en los lugares que tenemos vamos a seguir albergando a todos aquellos que se han juzgado por la justicia y a todos aquellos les vamos a asignar un lugar porque de alguna manera venimos reformando, refaccionando, ampliando lugares de detención para que todos aquellos, repito, que cometan delitos no hay duda que van a terminar presos. Gobernador, está todo listo para la implementación de la ley de narcomanéutas, eso por un lado, por otra parte quería preguntarle qué lectura hace hoy el Poder, el Colegio de Abogados está solicitando una prórroga para la implementación de la modificatoria que hay en los códigos civiles y comerciales. Sí, la verdad que en cuanto al pedido de los abogados yo oficialmente no tengo conocimiento y seguramente esta es una tarea que vamos a tener que trabajar con el Poder Legislativo, con el Vice Gobernador, pero este es un gobierno que escucha a todos los sectores, vamos a ver si lo que plantean tienen un grado de razonabilidad, de viabilidad y ahí tendremos que analizar si los legisladores, si se trata de una reforma, digamos, legal, no hay duda que es decisión de la legislatura, si se trata por ahí de una puesta en vigencia, es decir, de una fecha que por un decreto administrativo o reglamentario lo podamos hacer, se trata del Poder Ejecutivo, por eso no sé cuáles son el tipo de reformas que hoy están pidiendo el Colegio de Abogados, pero seguramente van a ser escuchados por el Poder Legislativo y por el Poder Ejecutivo. Y lo otro era... No, bueno, si está todo listo para implementarse lo de la... Sí, bueno, ustedes saben que nos costó un gran esfuerzo, ustedes saben que en esto nosotros venimos hace 5 años, ustedes saben que hoy todo lo que es la comercialización de droga es jurisdicción federal, es jurisdicción de la justicia federal y es jurisdicción de las fuerzas de seguridad federales, tanto gendarmería, policía federal, PCA. Y nosotros lo que queremos como provincia no nos podemos desentender como autoridad de uno de los flagelos más importantes que acecha a la población en general y en particular a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Nosotros como autoridad provincial no podemos mirar para otros lados, donde en los barrios de Tucumán se venden drogas, donde en los pueblos y ciudades del interior se vende drogas. La policía de Tucumán, la justicia provincial, no puede mirar para otro lado. Este gobernador, el vicegobernador, tenemos la decisión de salir a dar la lucha contra ese delito, pero para eso teníamos que tener la ley, para eso tenemos que implementar esta ley que se llama la ley del narcomenudeo, que gracias a Dios, después de 4 años, 5 años de lucha, hoy ya está vigente. Seguramente que su implementación va de menor a mayor, pero ya nuestra policía está en la calle. Ustedes verán todos los operativos que hemos venido haciendo, secuestrando droga en menor escala. Hemos descubierto armamento que yo diría que son arsenales, con armas de guerra. Entonces hoy con esta ley vamos a poder entrar en todas las casas donde se sospeche o verdaderamente se comercialice de manera ilegal todo lo que es droga, todo lo que tiene que ver con las sustancias tóxicas que vienen envenenando a muchas de nuestras jurisdicciones. Este gobierno va a trabajar para combatir con todos esos tipos de delitos. Hoy lo venimos haciendo y cada actuación que hacemos se la pasamos a las autoridades federales, tanto a los jueces como a las fuerzas de seguridad. A partir de que ya esté en plena vigencia nuestra ley, no hay duda que lo vamos a hacer con la policía de Tucumán, con la justicia provincial, pero siempre trabajando coordinadamente con gendarmería, con policía federal y también con la justicia federal porque todo va a depender de los volúmenes que se trate. ¿Viaja hoy a Buenos Aires? Sí, hoy al mediodía estamos viajando a Capital Federal. Hoy asume el nuevo ministro de Vivienda, Desarrollo y Hábitat, donde nosotros tenemos una planificación muy importante. Estamos ejecutando una cantidad importante de vivienda. Acabamos de recuperar esas 900 viviendas de Manantial Sur. Estamos construyendo vivienda en los municipios del interior, en las comunas rurales. Hemos lanzado un programa para construir vivienda para nuestros abuelos, para los mayores adultos. Y como no podía ser de otra manera y como persona agradecida, hoy queremos estar acompañando al nuevo ministro de Desarrollo, Hábitat y Vivienda a nivel nacional. Y de paso, acompañarlo al gobernador en licencia, Juan Manzur, porque también tenemos que ver el financiamiento de muchas otras obras que ya se pusieron en ejecución y que el avance físico viene muy bien. Así que queremos seguir agilizando todas las obras que hoy Tucumán tiene en ejecución. La palabra del gobernador Osvaldo Jaldo. Ahí está, Indalesio, la palabra del gobernador Osvaldo Jaldo, que encabezó el acto institucional acá para el nombramiento de los policías, para el ingreso de nuevos policías. Más de 700 policías, 783 si no me equivoco, van a ingresar. De esos, más de 200 van a ser guardia cárceles y más de 600 van a ser efectivos de infantería de la policía. Indalesio, me pareció además también importante destacar que tuvimos la presencia de muchos funcionarios del gobierno. Al único ministro que creo que no vi fue al ministro de Educación. Después estaban todos. Bien, sí, Omero, justo mencionábamos, ¿no?, cuando en tu entrada anterior, que sí, que faltaba el ministro también del interior, al que no lo veíamos, o al menos no lo veíamos por el momento en imágenes, o el ministro de Economía, ¿no?, que eran algunos de los que no llegábamos a divisar y decíamos que no, que Jaldo, desde que está en la gobernación, de alguna manera participa a la gran parte del gabinete para los actos que encabeza. Estamos viendo entonces ahí el saludo del gobernador a los nuevos... Este es el servicio penitenciario, ¿no?, por el uniforme además, más allá de los agentes de la policía en sí, bueno, que también forman parte de ese cuerpo, por supuesto, con distintas funciones, ¿eh? Bueno, esto es en la Plaza Independencia. Recordamos que está cortado el tránsito allí. Omero, en cualquier momento volvemos con vos. Dale. Gracias. Bueno, muy bien. Nosotros nos vamos ahora a nuestro living de entrevista donde ya está Indalesio para hablar de un tema.